Muy bien amigos Qué chido que vinieron Y todavía lo que les falta La siguiente rola es la versión acapulqueña A un clásico dedicado A todos los inconformes de esta ciudad A todos los que están hasta allá en las gradas También baile y baile La rara se llama Demolución Enchemos abajo la estación de tres De voler, de voler, de voler Enchemos abajo la estación de tres De voler, de voler, de voler 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 De voler De voler, 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 de voler Gracias Vive Latino Nos vemos pronto Muchas gracias Gracias a todos Nosotros fuimos los Acapulcos Muchas gracias Bien cansados Pero bien satisfechos Bueno esta ya es nuestra tercera ocasión En un Vive Latino Y la verdad felices Porque siempre hemos contado con Lo que decimos que es el quinto Acapulco Que es el público Cuando lo ves cantar y bailar con tus rolas Ellos no lo saben Pero es como si ellos estuvieran tocando para nosotros La neta